Hola Capricornio, ¿qué tal? Soy Maribel, os doy la bienvenida a Capricornio un día más a este vuestro canal Atarod Alma Gitana. Compartiendo a mis queridísimos Capricornio en el día de hoy lecturas y predicciones de semana entrante, comenzamos como siempre por la maravillosa lectura gitana de los pozos del café. Continúa a lo largo del vídeo Capricornio con más predicciones y sorpresitas que serán de tu total interés y te servirán de gran ayuda. Por ello te invito a que sigas hasta el final del vídeo para que así no te pierdas nada. Muchísimas gracias a todos mis antiguos suscriptores, gracias y bienvenidos a los nuevos y a quienes aún no lo estéis. Yo os invito a que desde ya os suscribáis gratis y sin compromiso alguno, eso es importante Capricornio como también el hecho de que activéis la campanita en cada vídeo que veáis para que así Youtube os pueda enviar ese mensajito cada vez que yo suba contenido a este tu canal y así no te pierdas nada. Son lecturas como bien sabéis muy generales, por ello pues no van a estar resonando a todos los Capricornios. De igual forma os pido que vayáis cogiendo todo aquello que tenga que ver con vuestra historia, todo aquello que os resuene y lo adaptéis a vuestra situación. Son lecturas también a tiempo divino sin fecha de caducidad. Dicho todo esto Capricornio, gracias por los likes y las visualizaciones que me regaláis en todos y cada uno de mis vídeos y por ese vuestro cariño. Muchísimas gracias, comenzamos por esa orientación preventiva Capricornio. Sabéis que no son diagnósticos, es una orientación preventiva que te está marcando la simbología de tu taza y mis guías espirituales para que sepas a qué punto de tu organismo deberás prestar más atención semana entrante. Aquí lo que hablan tanto mis guías como la lectura de tu café, los símbolos de tu café es que hay un grupo, solamente un grupo de Capricornio que debéis de prestar atención a vuestras articulaciones. Parece que venís de un tiempo para acá sintiendo como ciertas molestias en las articulaciones a nivel general. Puedo visualizar aquí que algunos de vosotros ya estáis en manos de vuestros especialistas médicos y estáis en vías de tener esa cita, de que os hagan ese chequeo o de que os puedan hacer esa prueba o esas pruebas. Me parece genial porque como siempre os digo es a vuestro médico, lógicamente a quien le tenéis que hacer caso de todo aquello que os recomiende y seguir al pie de la letra esos tratamientos. Indican que es una semana a semana entrante Capricornio que debéis de tener mucho cuidado con accidentes, con cortes y manipuláis herramientas en vuestro trabajo, como a la hora de que manipuléis objetos cortantes en vuestra cocina. También cuidado con caídas, con tropezones, con resbalones, con golpes. Es lo que están indicando. Afortunadamente siempre podemos ver las situaciones negativas que, bueno, a Dios gracias, se pueden prevenir, ¿no? Gran parte de ellas. Bien, mis Capricornio, pero no veo situaciones graves. Yo veo que si os ponéis en manos de vuestros médicos vais a comenzar a salir adelante y a experimentar una gran mejoría. Capricornio, si te están, consideras que se te está debiendo una cuantía económica, un dinero en una empresa donde ya no estás o donde tal vez sí estás, pero ahí hay un dinero como que tal vez lo tienes ahí reunido, ¿no? De unas horas extras que tú hayas echado o de lo que quiera que sea. Aquí indican que ese dinero vais a tener noticias semana entrante y probablemente lo estéis recibiendo. Y Capricornio, ¿qué estáis buscando trabajo? Aquí hay dos situaciones. Aquí hay un grupo de Capricornio que os habéis cambiado recientemente. En otros casos queréis hacerlo. Dicen que es una semana muy propicia y positiva para que tú puedas llevar a cabo ese cambio. Ese cambio ya sea a una empresa diferente, Capricornio, ya sea en el mismo lugar donde tú estás, que tal vez hayas pedido un cambio. O de horario, o de departamento, o de zona, o lo que quiera que sea. Es una semana muy propicia y muchos de mis Capricornio, a quienes os aplique, desde luego, lo podréis hacer ese cambio. Indican aquí también para otro grupo de mis Capricornio en búsqueda de ese empleo. No será esta semana entrante, tal vez cuando tengas esa noticia de que te han seleccionado en una empresa, sí que será a la siguiente. Y Capricornio, que tenéis empresa propia, que sois autónomos, que sois autónomas. Aquí dicen que debéis de guardar a buen recaudo objetos y pertenencias de valor de tu empresa, así como también tu dinero. Puede indicar aquí que en algunos de los casos ya os hayáis llevado una decepción con alguien muy vinculado o vinculada, supuestamente y muy directamente con tu empresa. Donde tal vez has echado en falta, o un objeto de valor, o una cuantía de dinero. Entonces, aquí te están avisando a quienes nos haya ocurrido, no os va a ocurrir a todos los Capricornios, pero estamos mirando la simbología de la taza previamente rezada y ritualizada, como para cada signo, en este caso para Capricornio. Entonces te están advirtiendo que guardes a buen recaudo pertenencias de valor y tu dinerito de tu empresa. Pero puede que a algunos de vosotros ya os haya sucedido esta situación y a los que os haya sucedido, sí que estáis en vías de poderlo recuperar o lo podréis recuperar. En líneas generales, lo que tiene que ver con finanzas, para mis queridísimos Capricornio, aquí indican que ya habéis firmado un proyecto de esa empresa que tú vas a abrir por cuenta propia, ya sea por primera vez o ya sea en otros casos, indican aquí esa segunda empresa. Perdón. Tanto si es una primera empresa como si es esa segunda empresa que tú quieres abrir, aquí indican Capricornio que esta situación se va a desarrollar con muchísimo éxito, esa empresa va a ir caminando, creciendo hacia adelante con mucho, mucho triunfo. Lógicamente, no de un día para el otro, pero va a ir caminando con triunfo. Hay un grupo de Capricornio que lo estáis pasando mal, que estáis pasando noches sin dormir también, por un dinero que consideras que es tuyo, que te está preocupando. Aquí hablan de que para gran parte de vosotros esta situación ha tenido que ver con un reparto de una herencia. Lo que ocurre es que aquí, aquí dice en Capricornio que ahí hay una persona supuestamente, siempre hay que hablar con este supuestamente, ¿no? Por delante cuando hablamos, tocamos temas delicados. Yo como tengo dos primos abogados, pues al tener abogados en la familia uno está mucho más puesto, ¿no? En tema de leyes. Entonces, quienes entendáis de leyes sabéis que es así. Cuando se ve algo más delicado hay que ir siempre con ese supuestamente. Aquí indican también que vais a estar teniendo noticias pronto respecto a ese reparto de esa herencia. En otros casos, si a ti te han pedido un dinero y has estado insistiendo y no te lo daban, puede que, o si tú has recurrido a la ley o a lo mejor esa persona haya aceptado esa conversación, puede que algunos de vosotros lo estéis recibiendo. Yo veo que en líneas generales se abre ese camino con gran florecimiento de las finanzas de mis Capricornio. Vamos con Capricornio en el amor. Aquí Capricornio en el amor, tanto quienes estéis conviviendo en pareja como quienes no estéis conviviendo, pero estéis, lógicamente, quedando con vuestra pareja, ya llevéis un cierto tiempo. Yo veo aquí petición, en algunos de los casos petición de convivencia, en otros de los casos petición de casamiento. Es, además, tu persona por destino y tú, su persona por destino. Os veo muchísima felicidad con este vuestro ser amado. Para otro grupo de mis Capricornio, que también estáis en parejas, a decir, una semana con muchos triunfos, una semana con un cambio muy bueno, ya sea para ti, ya sea para tu ser amado, pero lógicamente os va a beneficiar a ambos. Y se ve aquí un cambio muy bien aspectado. En algunos de los casos es un cambio de vivienda, un cambio de casa. En otros de los casos aquí hay un traslado, porque os vais a desplazar, vais a estar haciendo un viaje que llevabais tiempo con ganas de hacerlo. Capricornio, solos y solas. Llega una persona, tengo que indicaros aquí también con muchas energías de tierra como tú, ya sea Tauro, Virgo, Capricornio o Ascendente. Y tengo que indicaros también que esta persona viene Capricornio para quedarse en vuestra vida. Tenéis karma con esta persona. Para gran parte de vosotros es vuestro cármico, vuestra cármica. Puede ser de cualquier signo, insisto con esto, pero que tenga su ascendente en Tauro, Virgo o en Capricornio. Esto también es posible, como en otros casos, la persona puede ser directamente de signo de tierra. Llega también otra persona con muchas energías de aire, también nuevo o nueva, para Capricornio, solos y solas. Viene de haberlo pasado muy mal, de que le han mentido, ya sea chico o chica, de que se ha sentido muy engañado o engañada, en esa última relación con la que se ha sentido obligado o obligada a cortar. Pero esa persona es alguien, dicen, una persona muy positiva, perdón, disculpadme, que es que voy muy deprisa, porque no quiero hacer el vídeo tampoco extremadamente largo, Capricornio, y voy muy rápido, y llevo de todas formas grabando otros vídeos ya bastante rato, y la garganta se recarga, disculpadme. Indican aquí que esta persona con energías de aire, a pesar de que lo haya pasado tan mal, pero nunca ha perdido la fe, ¿no?, en poder encontrar a esa, su otra mitad, que en este caso va a considerar desde el minuto uno en que te conozca, se va a dar cuenta que eres tú. Porque le vas a encajar absolutamente en todo, le vas a encantar a nivel físico, Capricornio, y también a nivel de lo que es tu interior. Y retorno a una persona para un grupo de mis Capricornios, signo de fuego, con muchas energías de fuego de tu pasado. Alguien que en su momento no te pudo brindar esa estabilidad, pero ahora indica, percibo, recojo en la canalización que ahora indica a esta persona que ahora ya sí que estoy dispuesto o dispuesta a poderte brindar esa estabilidad, a poderte dar con esa firmeza, ese amor que tanto mereces. Esta persona dicen que te sueña, que te piensa muchísimo, y que bueno, yo puedo recoger aquí también la siguiente situación, en algunos de los casos esta persona podría estar casada o casado, o tener de alguna manera un vínculo muy fuerte con otra persona. Acortado con toda esta situación y ahora viene en tu búsqueda, en algunos de los casos se comunica previo, permitidme que de un trago de agua, previo a su llegada, en otros de los casos no se va ni a comunicar. Bueno, ya hemos bebido un traguito de agua para hidratar la garganta, Capricornio, y viene, como digo, en algunos de los casos sin previo aviso. Para otro grupo de mis Capricornios, una persona con energías de agua del pasado quien viene retornando a tu lado. Esta persona ya lleva un tiempo solo o sola. Y esta persona ha podido estar de picaflor, sea chico o chica, ¿no? Es como que aquí pudisteis tener una discusión, o esta persona se sintió agobiada o agobiada, o en ese momento tal vez no se sentía la persona preparada, ¿no? Para poderte brindar esa estabilidad. Ahora sí. En definitiva, como digo, ir tomando lo que sea vuestro, lo que os resuene y lo adaptáis a vuestra historia. Y esta persona viene, se presenta en tu vida en brevísimo espacio de tiempo, quiere mirándote a los ojos, percibo en la canalización, así me lo corroboran los guías, que quiere pedirte esas disculpas y explicarte situaciones que te quiere explicar frente a frente. Bien, mis queridísimos, Capricornio, vais a estar ganando un juicio donde hay dinero de por medio, si estás esperando ese resultado de sentencia, lo mismo. Aquí todavía os va a seguir incordiando una persona con muchas energías de agua, pero también de tierra, y me pinta el café, que es un hombre. Y hoy viene retornando también para otro grupo de vosotros, alguien con energías de tierra, pero también de agua, Tauro, Virgo, Capricornio, con ascendente en agua, o viceversa. Se dio cuenta de lo que te echa de menos, de tus grandes valores, Capricornio, y viene en tu búsqueda, probablemente sin previo aviso. Mis Capricornios, vamos ahora sí, mis amores, con ese Arcángel que va a estar bendiciendo y beneficiando y protegiendo a Capricornio a lo largo de semana entrante. Nuestro maravilloso Arcángel Miguel, perdón Rafael, disculpadme, disculpadme. Rafael te dice Capricornio, pide un deseo, porque tus sueños se hacen realidad a partir de ya, de este mismo instante. Dice, llega una etapa muy feliz de tu existencia. Vamos a subir un poquito la persiana, sabéis, como siempre os digo, me da el sol en toda la casa, desde que sale hasta que se quita Capricornio, y claro, es un sol tan sumamente fuerte, porque mis ventanales son inmersos de grandes, entonces tuve que bajarlo un poquito, porque si entra demasiada, demasiada luz en los reflejos del sol, ni se ve el vidrio, ¿no? Es por eso. Entonces ya, pues como que faltaba, ¿no? Subirla un poquito. Bien, mis amores, vamos Capricornio ahora con este fantástico y precioso oráculo para ver el universo. ¿Qué tiene para mí, queridísimos Capricornios? ¿Qué tiene el universo para Capricornios? ¿Qué mensajes? ¿Qué consejos para Capricornios? ¿Semana entrante? ¿Sol, luna, Venus o ascendente? Viene el bienestar para la vida de gran parte de mis queridísimos Capricornios, y quedan atrás los extravíos que hayáis estado teniendo. Que pongas tus límites en situaciones o frente a personas que los llevas de poner y no aguantes más. Y si tienes que pasar página, te dice el universo, pasa página. Pon tus límites y pasa página de situaciones o personas que tú sabes que no te convienen. Tu carrera profesional o ese comienzo de ese nuevo proyecto, todo lo que tenga que ver con situación laboral, te va a ir de maravilla. El universo te va a estar enviando esa luz y esa suerte a partir de semana entrante. Te vuelven a insistir con los extravíos. Extravíos no creados por ti, sino sí por personas que, bueno, por envidias, etcétera, te los han podido estar creando. Tus sueños te dicen que se van a hacer realidad. Y también, vamos a sacar un mensaje más, que estéis muy pendientes a vuestros sueños. Os estarán dando vuestros guías espirituales, mensajes revelatorios. Empoderamiento. Vais a recobrar esas fuerzas. Capricornio, muchos de vosotros, y va a ir en crecimiento ese vuestro empoderamiento a partir de semana entrante. Bien, mis queridísimos Capricornios, vamos ahora con... Están mirando a ver qué tal cojo. Bueno, vamos a mirar ahora a personas de Capricornio que... Darme un segundito, porque tengo aquí varias de mis barajas, las otras las tengo en el otro despacho. Capricornio en pareja. ¿Cómo van a estar con su pareja? Capricornio, semana entrante. ¿Cómo estará Capricornio en pareja? Semana entrante. Bueno, Rueda de la Fortuna, la semana se presenta con cambios, con giros, quería sacar una carta más, totalmente en positivo, Rueda y haz de copas. Donde vaya en crecimiento y en aumento ese amor, esa pasión y ese cariño. Viene además un giro, viene un cambio para ambos, maravilloso, para este primer grupo de Capricornio en pareja. Segundo grupo, nos dice la Sacerdotisa que hay falta de comunicación y la relación está así como bastante paradita. ¿Enamorados? Pero esto va a comenzar a avanzar porque dicen que en el fondo hay mucho amor, mucho cariño. De nuevo, toma vuestra relación el equilibrio que tiene que tomar el sol y no sacamos más para este tercer y último grupo. Te puede pedir convivencia a tu persona, o te puede pedir casamiento si no estás casado o casada, Capricornio. O, si tal vez estáis bien, pero tal vez a lo mejor no te ha pedido esa estabilidad, te la va a estar pidiendo. O te va a estar pidiendo tener ese hijo contigo. el sol, el sol, el astro sol, os va a estar alumbrando maravillosamente bien a lo largo de semana, entrando, entrando, perdón, a ti y a tu ser amado. Vais a ir de maravilla. Y vamos ahora con mis Capricornio solteros, solteras, viudos, divorciados, separados, en definitiva, Capricornio en amor, estáis solos y solas. para Capricornio solos y solas. Capricornio, sol, luna, Venus o ascendente. Vuelan, vuelan las cartas que les llegan el amor semana entrante y a partir de semana entrante. Salen mis Capricornios, tenemos ahí es el rey de espadas en las energías del corte y este caballero de oros. El caballero de oros te representa a ti como signo de tierra, pero no se descarta la posibilidad que a algunos os pueda llegar alguien con energías de tierra. La mentira. Vamos a ver, esto supongo que ya habrá pasado. Sí, la justicia, siete de espadas, la justicia, sí, efectivamente. Esto ya ha sucedido. Aquí ha habido una persona con la que tú te has sentido obligado, obligada a cortar porque, y probablemente en algunos de los casos estabais casados con papeles o erais pareja de hecho y habéis tenido que presentar o lo vais a hacer documentos ante la ley para solicitar esa separación, ese divorcio. Desde ahí ese nueve de espadas, mirad cómo os ha dejado esta persona, os habéis sentido totalmente traicionados, traicionadas. vamos a ver qué es lo que llega de nuevo. Salen situaciones que han ocurrido recientemente, Capricornio, me siento en la obligación de transmitirlas, pero ya esta torre se ha llevado todo lo malo, ahora estáis más volcados, volcadas en vuestra economía y en vuestro trabajo. Tenemos ahí ese desde bastos, sigo con este grupo, os viene buenísima estabilidad en la economía sale y hay que decirlo, lo que pasa que algunos de vosotros tal vez supuestamente independientemente que os hayáis visto, os hayáis sentido perdón, traicionados en el amor, también traicionados o vuestra economía supuestamente se ha podido ver totalmente quebrantada a causa de esta ruptura de esta relación. Con lo cual esto te está haciendo llevar una carga demasiado fuerte, demasiado pesada. Estás gestionando documentos, paje de bastos, vamos a ver, esto es lo nuevo, llega una persona de manera rápida, de manera inminente, paje de bastos, persona con energías de Aries, de Sagitario o Ascendente, la reina nos dice que no te vas a fiar para nada de esta persona, esta persona llega de manera rápida, de manera inminente y de manera sorpresiva por tu parte, ya sea signo de fuego, pero también tengo aquí energías de aire, de Géminis, Libra o Acuario. Caballo de Copas, llega un amor, alguien que viene trasladándose de sitio de mar o cruzando mar, una persona que se va a flechar porque alguien muy comunicativo, comunicativa, y una persona Capricornio, aquí está tu arcano con el arcano 15, el diablo es tu arcano, con este 3 de copas, permitidme, porque se está movlando como pasa todas las tardes aquí en España, ya con esas tormentas secas, que al final no llueve, pero es que es un calor exagerado el que estamos teniendo. Bueno, y llega esta persona que lo vais a conocer recién llegado, recién llegada de un viaje, ahí está tu arcano, el arcano 15 y ese 3 de copas, esta persona viene dándote el éxito coronado, tenemos la luna para este tercer y último grupo, aquí lo mismo, aquí te has sentido engañado o engañada, o que te han sido infiel, y estás ya en la expectativa que no te fías ni de la camisa que llevas puesta. Persona, lo dice el sumo sacerdote de signo de Tauro, que te ha creado obstáculos lo que no está escrito en los escritos, esa persona hablando de los escritos, nunca mejor dicho valga la redundancia, se va a estar comunicando contigo vía escritura, se ve solo, se ve sola, muy atado de pies y de manos con muchos bloqueos y va a querer un partir de cero contigo, en el fondo algunos de vosotros el juicio nos dice que queda una etapa kármica por vivir en este plano terrenal y que en el fondo esa persona viene porque sigue estando enamorado enamorada de ti Capricornio aparte, llega también otra persona que puede ser Géminis, que puede ser Piscis, de la energía que sea, pero nos dicen que llega también una persona nueva aparte para otros de mi Capricornio con energías de agua como digo con energías de Géminis, esta persona viene entregándote muchísimo muchísimo amor y dice el juicio que es tu kármico o tu kármica bueno mis Capricornio vamos ya con es parejas de Capricornio si se estarán comunicando contigo semana entrante es parejas de Capricornio si se estarán comunicando con Capricornio a lo largo de semana entrante tenemos ahí la cigüeña tenemos aquí las alianzas y el oso la persona en algunos de los casos se encuentra en otra ciudad o en otro país diferente al tuyo viene proponiéndote unión casamiento estabilidad el oso nos dice que viene con la verdad que viene de buena fe segundo grupo aquí hay una persona que va a romper totalmente la hoja y la torre va a romper o ya roto con una situación del pasado para dejar todo su campo libre para venir hacia ti y viene hacia ti en este caso también no para todos pero si para uno de vosotros la persona tiene que viajar y viaja para verte para quedarse a tu lado tercero y último grupo tenemos ahí las estrellas tenemos las ratas y tenemos las aves aquí va a haber comunicación esta persona ha tenido el camino muy trancado pero ya lo tiene limpio totalmente para llegar hacia ti aquí están las ratas y está el libro porque esta persona o te mintió o hubo cosas que te ocultó que en definitiva es lo mismo pero ahora esta persona viene totalmente cambiado transformado y lo que quiere nos dice el árbol para cerrar es comenzar contigo retomar la historia y que sea una situación que eche raíces y que dé unos buenos frutos bueno mis capricornios vamos ahora sí con esos numéritos de la suerte para capricornio aquí se volteó otra en este caso el cuatro de oros capricornios son luna venus o ascendente número completo capricornio sacamos al azar estas otras de décimo de lotería 14111 vais a estar vibrando altísimo con el número maestro 1111 por si queréis escucharos el mensaje que tiene para vosotros lo podéis escuchar aquí en google con el 55 os estará dando buenísima suerte también el 66 también el número 22 y también el número 13 y ya paso con nuestro saquito mágico mis capricornios a pasarte esas tres letritas que serán las tres iniciales de nombre o apellido de tu persona o personas de interés en el amor ya sea que ya los estés conociendo esta cayó solita o estés a punto de que entren en tu vida la fe j u y c capricornio llegamos al final de vuestro vídeo amores míos de nuevo muchísimas gracias por vuestro cariño like y visualizaciones si os ha gustado el vídeo yo os invito a que me regaléis este like esa manita para arriba ese me gusta ya que lo compartáis os deseo una semana maravillosa y espectacular muchísimas gracias besitos bendiciones chao chao